¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esta serie Acuerpémonos con Equidad. A lo largo de 14 emisiones vamos a conversar y a reflexionar de la mano de cineastas, directoras, productoras, guionistas. ¿Cómo nos estamos contando en el cine? ¿Qué tipo de historias estamos relatando? Sobre todo en un momento que exige nombrar y detener las violencias contra las mujeres. Esta activación del querer decir, del querer nombrar en un lugar donde no hay ni estadísticas. ¿Cómo empezar a generar otras posibilidades también de poder interactuar, de construir narrativas distintas que nos lleven a relaciones distintas? Acuerpémonos con Equidad. Estreno lunes 4 de marzo, 19.30 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes.